¡Hola a todos! Bienvenidos de nuevo a mi canal y hoy día les tengo Revelado en Blanco y Negro. Antes de empezar con eso les quiero pedir que por favor se suscriban, le pongan like, comenten. Este vídeo de hecho salió de uno de los comentarios de alguien que pidió un vídeo de Revelado en Blanco y Negro de retrato, así que trato de leer, escuchar e interactuar con los comentarios lo más posible. No siempre puedo hacer todo, pero sí. Y así que vamos, derechamente en eso. La foto que voy a usar hoy día es esta, que es una foto que hice hace un tiempo en una sesión, que grabé el backstage, se los dejo aquí arriba para que lo vean porque ahí van a darse una sensación de cómo iluminé y cómo fue el asunto. Lo primero que quiero decir con respecto a eso mismo, de la iluminación y de la foto en blanco y negro en general, es que yo las fotos que paso en blanco y negro tienden a ser fotos que siempre las pensé en blanco y negro, no es un recurso que yo use arbitrariamente en algún minuto y digo, hoy esta se debería venir en blanco y negro. En general son fotos que van para eso y están diseñadas de esa manera, entonces si se fijan acá es súper monocromo la escena ya, o sea en el fondo él es en colores porque es de colores, pero el fondo es gris, la chaqueta es negra, la polera es blanca, todo el resto son puros monocromos, entonces básicamente nos vamos a estar fijando en la piel ahora. Una opción súper fácil en este caso es ir por las simulaciones de películas de Fuji que a mí me encantan y que en este caso yo la que usaría, la que uso más es el Acros con el filtro verde. Este filtro verde como entendido como cuando se usaba película en blanco y negro, que los filtros eran para acentuar o disminuir colores. Es el filtro verde, es el filtro rojo que nos da una piel mucho más lozana pero muy clarita, que a mí no me gusta tanto y el filtro amarillo que es como en la mitad. Ahora, en este caso no voy a usar ninguna de estas simulaciones de películas porque asumo que no todos tienen Fuji. Ahora, acá hay que notar al tiro que los colores de esta foto ya están increíbles, o sea podría dejar esta foto así y estaría estupendo. Este es el rojo salido de la cámara, está todo en cero, como ven acá están todos los parámetros en nada. Entonces, lo primero que voy a hacer acá es pasarlo a blanco y negro, ¿ok? Una cosa que se puede hacer y que en paisaje para mi gusto funciona mejor cuando hay más colores es jugar con los balances de blanco para afectar las pieles, que en este caso también se puede, puedo hacer cosas así, qué sé yo, también funciona. El problema que tengo con eso es que cuando voy a hacer la mezcla de colores abajo, si he jugado mucho con los balances blancos estoy jugando con una foto que no está con los colores originales, o sea la piel puede que esté magenta o fucsia o qué sé yo, entonces después me cuesta mucho manejar esa otra parte, que creo que es una herramienta mucho más fina y delicada para hacer el asunto. Entonces, lo primero que voy a hacer es ir a ese menú, que es este acá, Black and White Mix, mezcla blanco y negro supongo que se llama, yo lo tengo en inglés por manía. Las pieles siempre están en el espectro desde los rojos hasta los amarillos, entonces son estos tres acá, básicamente, puede que haya un poquito verde, puede que haya un poquito gris. A mí me gustan las pieles bien, con harta información, con muchas tonalidades de grises, no me gusta la piel tan clara como la deja el blanco y negro por default. Entonces al tiro me voy a empezar a venir con los rojos, si se fijan ahí afecta más que nada como los labios, de ahí me voy a venir con los naranjos y fíjense cómo empieza a aparecer información en la piel. Ahí ya, cachai, eso ya puede ser mucho, pero si me voy por ahí, está bien eso, cachai, es lindo, que haya información en la piel, que sea una escala de grises y no súper contrastado. O sea, eso ya es una cuestión de gusto personal, de gente que le gusta súper contrastado. A mí me gusta más que haya más misterio, que haya más grises. Me voy a traer los amarillos también un poco para abajo, eso es importante. Cuando estén jugando con estos valores, en general, si se llevan uno muy hacia un lado, ya sea la derecha o la izquierda, los que están justo arriba y abajo, traten de llevar, o sea, que quede una curvita, que no quede recto, porque se ve raro. Les voy a mostrar, si yo me llevo solo el naranjo para allá, así, los labios están muy claros, que se ve absurdo, ahí, salvaría. Pero fíjense, si yo me llevo los rojos y me llevo los amarillos, se ve más suavecita todas las gradientes en la piel de él y todo el asunto. De ahí puedo levantar, bueno, en este caso, como les decía, no hay muchos otros colores. Voy a decir, los ojos de él, que son claros, a lo mejor se levantan un poco con los aqua y los azules, pero no me parece que mucho. Pero fíjense la diferencia, ese es el natural, ese es el otro. De nuevo, esto es una cuestión de gusto personal, pero a mí me gusta mucho más cuando hay más info en la piel. De ahí entonces me iría aquí a los highlights, shadows y qué sé yo. Voy a bajar un poquito las altas luces porque siento que acá hay unas cosas que están un poco quemadas, unos brillos que están un poco quemadas. Se puede bajar un poco estas dos. Ahora, no me molesta que haya brillos, la piel brilla naturalmente. Es el tema, si hubiera una cosa quemada, así como blanca, trataría de arreglarlo. Pero en este caso me parece que está bien. Le voy a meter un poquito más de textura, no soy muy fan de este texture clarity. Pero en este caso puede ser interesante para la cosa un poquito más grunge de la foto. Voy a chequear los pelos acá, que no estén muy empastados. Ahí están un poco empastados, pero me gusta el look general de la foto. Entonces lo que voy a hacer es que voy a pintar con este, aquí bien a lo este. Les voy a mostrar esto acá. Eso es lo que pinté, que como vieron fue bien a la Brutanteque. Teniendo eso pintado, me voy a ir acá. Range Mask. Y en el fondo voy a elegir por iluminación solo las oscuras. Entonces voy a empezar a sacar desde arriba y en algún minuto se van a fijar que van a empezar a desaparecer de la selección los tonos más claros. Hasta por ahí. Que me dejan solo las sombras. Entonces yo elijo a lo bruto, pero después digo, no, no, quiero que te enfoques en este pedazo. Y de ahí saco esto de la selección para poder ver lo que está pasando efectivamente. Y me voy a ir solo a los shadows. Solo voy a levantar las sombras. Porque no quiero levantar todo el pelo, quiero levantar solo las partes que quedaron muy oscuras. Ahí puede ser. A mí me parece que ya está ok. Vamos a probar entonces acá cómo se ve con y sin. Voy a acercar un poco más para que se note más el detalle. Ahí está sin el filtro. Ahí está con el filtro. Si se fijan que aparece más información en la sombra. Y eso es todo lo que andaba buscando. No es más que eso. Ahora, ¿qué otra cosa podría hacer? En este caso el fondo está bastante plano, pero si se fijan tiene un pequeño guiñeteo por el lado. Y eso me gusta. Así que lo voy a acentuar un poco más. Entonces me voy a la gradiente. Bajo un poco la exposición. Y elijo por las puntas. Entonces dejo una gradiente ahí. Dejo una gradiente acá. Y podría incluso exagerar un poquito más eso. ¿Y qué va a pasar con esto? Voy a tener una imagen que me va a ir llevando hacia mi sujeto al centro, pero con el fondo de él más clarito. Y eso hace que mi sujeto recorte muy bien sobre esto. Entonces tenemos la cara de él como el gran punto de atención, que es la parte más clara de la imagen. Y después todo el resto va a oscuro, pero con este como embudo hacia la imagen que está al centro. El sharpening que está acá abajo, el enfoque que le ponen ahí. Yo si lo voy a usar, que en general no lo uso mucho porque si se fijan la resolución de estas cámaras ya es atómica. Pero si lo voy a usar, tiendo a hacer esto. Agarro el masking con la tecla Option o Alt en los PC y voy subiendo acá. Y todo lo que quede en blanco es lo que va a estar afectado por mi sharpening. Entonces lo voy corriendo hasta por acá. Un poquito más, como 70 y tanto. Y ahí. Con 70 y tanto. Lo que quiere decir es que solo los bordes van a estar afectados por el sharpening. Entonces la piel no se va a poner sobregranosa. Y ahí muevo el sharpening. Entonces ¿qué va a afectar esto? La barba, el pelo, los contornos. Y ahí está. Si se fijan acá, voy a poner y sacar el sharpening acá. Ahí está sin. Ahí está con. Pero si se fijan, la piel no cambia mayormente. Es más que nada los bordes duros. Ahí la otra cosa que hago a veces, pero rara vez, es meterle un poquito de color. Como un baño de color. Que sería acá. Y que yo en general me voy por los azules más que por los otros tonos. Azules medio cianosos. Como aquí donde ven que está el slider. Que le da un toque. Yo no soy muy fan de estos toques. En general tiendo a dejarlos bastante neutros. Pero de repente le da su cuento. Lo que sí hago es que lo hago solo en las sombras. Este divide la imagen en dos. Las luces y las sombras. Y tiendo a afectar las sombras solamente. Y las luces dejarlas tranquilas neutras. Porque encuentro que si no la imagen queda media como ahogada. Así que eso es como le hago con eso. Pero en este caso lo voy a dejar así. Y lo otro que les quería mostrar es cómo sería la diferencia. Que es otro approach a tratar las pieles. Y que la misma foto puede tomar un carácter súper distinto. Voy a hacer una copia virtual de esto. Aquí crear una copia virtual. Y voy a tener dos fotos muy parecidas en el fondo. Aquí están. Esta y esta. ¿Ok? Que en este minuto están iguales. Entonces voy a tomar esta segunda. Y la voy a revelar para unas pieles más claritas. Para unas pieles más de piel más lozana. De estrella de cine de los años antiguos. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Es que me voy a ir acá. Y en vez de tirar los naranjos y todo hacia abajo. Los voy a ir tirando hacia arriba. Voy a levantar un poquito las sombras. Para que no me quede tan contrastado. Y ahí está. Es súper fácil y al tiro se me aclaran los naranjos en el fondo. No son las luces. Son los naranjos. Las pieles. Y eso hace que me quede con esta cara. Que es muchísimo más limpia en términos de imperfecciones de la piel o qué sé yo. Pero para mi gusto menos interesante. Ahora, esta como les he dicho infinitas veces. Esta es una cuestión de gusto personal. Este es como lo hago yo. Este es otra manera de hacerlo. Si se fijan, todo lo que son imperfecciones en la piel. Todos los detalles. Se nota muchísimo menos en esta opción. Que en esta. Pero, para mi sigue siendo más interesante esto. Sin lugar a duda. Y ahí está. Eso es básicamente como haría yo un revelado en blanquinegro. De un retrato mío. Que en el fondo me gusta mantener toda la onda de la persona. No me gusta estarlo tocando mucho ni nada. Sacando cosas. Así que eso sería. Espero que les haya entretenido. Nos vemos el próximo martes. Cuídense. Acuérdense de suscribirse. Apretar campanitas. Cosas. Les dejo mi Patreon abajo también. Que es una manera que ustedes pueden aportar financieramente este canal. Por si quieren ayudar a eso. Es una manera de ayudar a que el contenido se mantenga bien. Todo esto yo lo hago gratis en resumen. Y es fantástico tener más recursos para poder hacer mejor contenido. Que estén muy bien. Cuídense y nos vemos el próximo martes. Chao. Yo. 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 Lo.